Los muebles, mamá, mamá Hola amigos del internet, bienvenidos a esta canal que se llama, soy Freddy Vean nada más donde estamos, estamos aquí en Monterrey en la casa, espero que ya la conozcan un poquito Señoras y señores, vean nada más como está la casa, mi hermano creo que no se ha levantado todavía Vamos a aprender algo Mi brother, ahí está mi carnal Saluda carnal, tus primeras palabras de hoy ¿Qué? Hola dice el güerido Se levantamos y nada más estamos viendo el príncipe del rap Pero en la computadora, o sea vean, está la computadora y tenemos conectado el príncipe del rap Vean donde dormimos el día de hoy, dormimos aquí en la sala ¿Por qué dormimos en la sala? ¿Por qué está la casa así? Amigos, no sé cómo explicárselo, no sé si esto debe de ser un video serio No sé si me debe de dar pena porque están viendo la casa así No sé, solamente no sé Hermano, ¿te gustó dormirte en la sala? Sin palabras, sin palabras Vean nada más de que uno está enfermo, ahí tenemos los papeles porque En carnal desnudándose Ya porque si no le van a poner restricción a este video Ignoren un poquito mis partes señoras y señores Cualquier persona que subiría las escaleras a su casa normalmente así tranquilo Se subiría viendo todo esto Ahorita se los voy a mostrar Y la gente diría Los muebles, mamá ¡Mamá! Los muebles Eso sería cualquier persona Pero no señoras y señores No me da más todo el desorden que tenemos aquí Cheguense, los maquillajes, la ropa de lapicito y lapicín O sea, este cuarto era donde grabamos esta parodia Oremos Señor Jesucristo Es correcto Aquí estaba la cama Aquí estaba el exorcista Aquí está el espejo Ahí estamos nosotros Nuestro camerino por ahora Para que yo me maquille y todo el rollo Este Vean nada más el espejo Mira De primer nivel, chavos Aquí tenemos ganchos tirados La cadena de whisking De whisking y jaciel Señores, esto está totalmente vacío Vean nada más Vacío, vacío, vacío Hay poquitas cosas Pero estas cosas ya no las ocupamos Todo está completamente vacío En esa letra ya no hay nada Ya no hay nada Vamos a entrar al que era nuestro cuarto Vean nada más a Diego Hola, hola Porque ya no hay nada Ya los muebles ya desaparecieron Solamente está eso del internet Una bocina de whisking y jaciel Para poner música un ratito Una crepa Y bueno, entraremos también acá Ya todo desapareció Ojalá mi mamá no me regañe por esto Porque pues estoy mostrando la casa muy fea Vean nada más a Capulcoco Esto Vean este cotorreo Ay, un mega desorden Un güiro Por si Por si quieren Quieren hacer pañales aquí Es algo que en verdad Ni yo sé por qué hay pañales aquí Si nadie ocupa pañales Ah Ya sé Cuando hicimos este comercial Absorbe la pipí Y no se te escurre en el camino Aquí están los pañales De que pues son pañales de verdad Y compramos creo que pañales de adulto Ahora entendemos por qué pañales Si es cierto Vean estos morritos La piscina La piscina Ahí está Mi silla Una tri Unos tenis Que me encantan La manita cachida Tenemos un cotorreo en la casa Mi escritorio Ya ha desaparecido mi escritorio señores Vean nada más la pijama De la piscina Ahí está La piscina Las que ocupaban en sabadazo Aquí están las pijamas Porque aunque no lo crean Este nos dormeamos nosotros con eso Ahí hay toallas Vean que esto está Deja de su orden Vean nada más este cotorreo Está horrible Pues bueno Ya se dan cuenta que Ay mira A dónde va Si no tenemos cuarto Pues bueno Vean nada más Aquí están los muebles Esta era la cama de gomita Aquí está El espejo Los colchones Vean nada más este cotorreo Aquí tenemos cosas De lapicito Gomito y lapicín Vean nada más Señores Lo que se pierden Si no nos llevan a sus fiestas Les damos rompecabezas Folders Posteres Alcancías Damos de todo Y todo con nuestra foto Los rompecabezas Agarras el martillo Le pegas en la cabeza Y se los rompes Pues bueno amigos La respuesta De por qué la casa Está así Es muy fácil Muy sencilla Es porque nosotros Ya no estamos de Monterrey Híjole ¿Qué le podemos decir? Vamos a estar regresando Para cumplir unas fechas Que tenemos firmadas Y como quiera Si nos contratan Nosotros vamos a venir hasta acá Es como si nos contrataran En Acapulco En Quintana Roo En Oaxaca En cualquier lugar Pero bueno Ya no vamos a estar viviendo Aquí en Monterrey Lo voy a regresar Un poquito para acá Porque también tienen que ver El cotorreo de la cocina Nosotros pensábamos Que no teníamos casi cosas Aquí en la cocina Y neta que No, no, no No solamente en la cocina Nosotros pensábamos Que no teníamos nada En toda la casa Que o sea Que la podíamos vaciar rapidito Vean además Nutella Ah, papas O sea Tenemos un chorro de cosas Un cotorreo impresionante Y pues bueno Como les comentaba Nosotros ya nos damos de Monterrey Le agradecemos mucho A los vecinos Que nunca nos relañaron Por nuestro escándalo Que bueno Ellos también hacían su escándalo Y no les decíamos nada Gracias a toda la gente Todos los clubes de fans Que gracias a ellos Hicieron muchos En muy poco tiempo Les agradezco un montón Me encanta Monterrey Es una ciudad bien chida Por fin pude conocer Las carnes asadas De Monterrey Que más pude conocer De Monterrey Híjole Pero eso sí Yo no traía a mis hijos A vivir aquí a Monterrey Porque no quiero Que mis hijos Se hagan del otro bando O sea Aquí en Monterrey Te hablan al chi Y quizás mejor Que te hablen acá A la boca Bonito Todos te dicen No, no, no Al chi Y pues como que no Por esa cuestión A lo mejor no traía a mis hijos Pero por lo demás Está bien chido Para que Para que conozcan En el cerro de la silla Para que conozcan La presa de la boca No conocí mucho Monterrey Pero de verdad Que la gente Es bien chida Todos los fans Todos los fans Se portaron bien chidos De verdad Que esperemos Que tengamos apoyo Por muchísimo tiempo más De verdad Yo sí estoy muy agradecido A Monterrey Otra etapa Muy bonita En mi carrera Les agradezco un montón Y pues bueno Ya nos estamos mudando De aquí de Monterrey En verdad Te diría como de Ah voy a regresar A mi CDMX Pero no O sea No es como tan fácil Porque como quiera Pues sí voy a extrañar Monterrey Porque pues En tan poco tiempo Me acobijaron Muy rápido No me hicieron ver Que era de otra ciudad Y en verdad Se los agradezco un montón Gracias a todos los fans Que estuvieron siempre Al pendiente de su servilleta Y pues bueno Espero pueda regresar Algún día Con algo muy grande Y que en ese lugar Que nos vayamos a presentar Este lleno ¿Tú qué tienes que decir hermano? Que me duele la panza ¿Pero qué le tienes que decir A la gente de Monterrey Que ya nos vamos a ir carnal Ya nos vamos a ir ¿Y qué le tienes que decir? Nada Muchas gracias por vernos Siempre en los programas Y ir a vernos Y llevarnos carteles Y maquillarse como nosotros Estuvo muy padre eso Y... Y ven Y los quiero mucho Muchas gracias a todos De verdad eso que mencionó la piscina De llenar los programas De que se maquillen como servilleta De mandar hacia esos chalecos Les agradecemos mucho Les agradecemos mucho Que a lo mejor nosotros No vendemos el traje del lapicito No vendemos la peluca del lapicito Y había muchísima Muchísima gente Que mandaba hacer Este... Los trajes Y pues es algo más chido Porque nosotros No nos dedicamos a vender eso Y muchísima gente Mandó a hacer Este... Los trajes Los mandaban a hacer bien chidos Mandaban a hacer las pelucas Gracias a todos los fans De aquí de Monterrey Se los agradecemos un montón Nos los vamos a llevar En nuestro corazón Una etapa bien bonita De verdad que jamás me imaginé Trabajar aquí en Monterrey Y es algo bien chido Y nosotros pues ya nos vamos de aquí Este es un video triste señores Vean nada más La partida De lapicito y lapicina Música triste Producción Música triste ¡Gracias! Tupo Chico Escobedo Santa Catarina Laintepe San Pedro La del Valle Gracias 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 ¿No traes las llaves del portón? No nos metemos mejor Bueno amigos Hasta aquí vamos a acabar este video Porque Pues como se pudieron haber dado cuenta Aquí dormimos mi carnal y yo Ya he sabido de lujos La alberca Ya fue Hay muchos lujos que ya desaparecieron Y pues bueno Esta es nuestra triste realidad Vean donde dormimos En la sala Pues bueno amigos Hasta aquí acaba el video de hoy Porque como se pudieron haber dado cuenta Pues están los muebles Pues aún faltan muchas cosas por empacar Falta la sala Este cotorreo Al rato llega la mudanza Y pues bueno Muchísimas gracias por ver este video Este fue algo rápido Para agradecerles Porque pues nosotros nos vamos de Monterrey Como les dije Y pues no nos podemos ir Sin a lo mejor dedicarle un video a Monterrey Muchísimas gracias Ya que yo estuve más de un año aquí trabajando Se los agradezco un montón Muchas gracias por todo Vamos a estar regresando Y como les dije Ojalá pronto regresemos Con un show bien chido Un beso a todos Cuídense mucho Y recuerden que nos vemos Todos los lunes aquí en Soy Freddy Y también los jueves Gracias Monterrey Un abrazo grandote Recuerden que por algún lado de la pantalla Van a aparecer las redes sociales Para que vayan Y nos sigan a mi carnal Y a mi Suscríbanse a este canal Que se llama Soy Freddy Y coman frutas y verduras Bye Besos en las pompitas Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!